¡Hola a todos! Bienvenidos al día 3 del Campeonato de España de Póker aquí en San Sebastián, en el Casino Cursal. Como veis quedan 13 jugadores y uno de ellos será el que se lleve los más de 20.000 euros del primer puesto y la chapela de ganador. Y vosotros ya sabéis, si queréis saber lo que pasa, en poker10.com.